Quisiéramos en nombre de nuestro grupo manifestar nuestro más firme rechazo y nuestra solidaridad con las víctimas por el tremendo asesinato ayer y el nuevo episodio de violencia machista sucedido en la ciudad de Zaragoza. En nuestro juicio esto es repugnante y creemos que entre todos tenemos que buscar las fórmulas más adecuadas para que una vez por todas esta lacra de una vez por todas finalice. Gracias por ver el video.